Bienvenido a todos, hoy estamos con una bicicleta y en este caso una muy especial. Hemos tenido la suerte de acercarnos aquí hasta el último día de descanso en el Tour de Francia y vamos a ver la bicicleta de Tadej Pogacar, esta Colnago prototipo que tiene unos detalles muy interesantes. Así que metemos el globo y arrancamos. Comenzamos hablando por el cuadro, ya saben que Colnago hace poco lanzó este prototype, este prototipo y bueno es una bicicleta como pueden ver todavía tiene el sticker de prototipo, no está disponible al público pero seguramente lo hará en un futuro. Lo curioso de este cuadro fue que al principio fue construido de una forma modular como se hace el C68 o la serie 6 hecha por piezas. Una vez que lograron saber cuál era el tipo de carbono que querían y cómo lo iban a utilizar hicieron ya esta versión monocasco que no es la única. Han hecho cinco diferentes laminaciones y cada una de ellas tiene sus ventajas. Luego de eso obviamente saldrá la versión final, la que ellos crean que es más polivalente. Con esta bicicleta lo que han buscado es que sea una bicicleta más rígida, más aerodinámica y que los corredores estén contentos con el performance que tenga esa bicicleta. Han mejorado sobre todo la parte frontal de la bicicleta que hace que mejore bastante la aerodinámica y luego han mejorado la zona del eje de pedalier agrandándola un poco, consiguiendo con eso un poco más de rigidez. Una bicicleta que se ve muy, pero que muy linda y realmente los corredores, por lo que hemos hablado con el staff, están muy, pero que muy contentos. Como vemos, las vainas traseras arrancan de una parte un poco más baja. Eso siempre es para ganar un poco en comodidad, que la bicicleta flexe un poco más. También vemos los detalles, el formato que tienen las vainas, realmente muy aerodinámica. Una bicicleta que está pensada al detalle. Pasemos a ver un poquito los desarrollos de esta bicicleta. Como pueden ver, el grupo que lleva es el Campagnolo Super Récord EPS de 12 velocidades. El tope gama, digamos, de la marca Campagnolo. Y las bielas son en un largo de 172 milímetros. Luego lleva los pedales Luke Keog Blade, pero en este caso blancos, ya que ahora en este momento viene líder de la clasificación de los jóvenes. Y por supuesto tiene los rodamientos de cerámica para poder ganar esos pequeños vatios. En cuanto a los desarrollos, vemos que tiene un 54 por 39. Y por supuesto, el medidor de potencia integrado SRM, para poder tener todos los números bien controlados. Si nos movemos a la parte trasera de la bicicleta, encontramos en este momento un cassette de 11 por 29. Esto siempre va dependiendo del perfil de la etapa, ¿no? Dependiendo de la dureza, siempre van adaptando los desarrollos para tener la mejor opción ese día. En cuanto a las ruedas, por supuesto, siempre de la marca italiana Campagnolo. En este caso encontramos una Gora Ultra WTO de 45 milímetros. Sabemos que tienen unas ruedas prototipo, que bueno, de momento no las pudimos ver, pero bueno, ahora está utilizando estas ruedas que son tubeless o de cubierta. Y en este caso las cubiertas elegidas son una Spirelli P0, una cubierta muy rápida y las utilizan con cámara. Y ahora sí, nos venimos a la parte delantera de la bicicleta. Por supuesto, podemos ver que lleva un manillar y potencia integrado. En este caso es el Deda Alanera, un manillar que ya lleva hace tiempo el equipo, con una parte de arriba muy aerodinámica. Y la potencia de este manillar es de 120 milímetros y luego el ancho es de 40 centímetros. Las manetas Campagnolo Super Récord, vemos que están un poquito para abajo, se ve que ese es el agarre que mejor se le adapta a él. Luego encontramos el ciclo computador SRM, que es bastante grande, donde pueden ver los datos. Y sobre todo un detalle muy curioso es que el soporte está hecho en una impresión 3D, o sea, lo han hecho específico para este manillar y que quede a la altura para que el corredor esté cómodo a la hora de ver los datos. Y aquí debajo, sustituyendo a uno de los dos tapones de la cinta del manillar, encontramos por donde se carga el grupo y también donde se regula. Un detalle muy curioso para aquellos que por ahí no están habituados a esto, es que aquí lo que lleva es el transporter, o sea, el chip que marca el tiempo en carrera, pero en este caso lo que hacen es cubrirlo con una cámara de bicicleta para que sea muchísimo más aerodinámico. Pasamos a la parte de atrás para ver los últimos detalles. Seguimos con los últimos detalles antes de pasar con las medidas. En este caso, la bicicleta freno de disco, como todas las de hoy en día en el mercado, 160 milímetros en la rueda delantera, 140 en la rueda trasera. En cuanto a la tija, es específica para este cuadro y se ve que, bueno, realmente le han bajado muchísimo peso a la tija. El asiento elegido por Tadei es el prólogo Scratch M5 y en este caso está personalizado para él con la bandera del Tour de Francia y también un escrito ahí que dice los tours que ha ganado. Los portacaramañolas son de la marca Elite, igual que las caramañolas, y ahora sí, es hora de pasar a las medidas y sobre todo el peso. Y ahora sí, Tadei Pogacar mide 1 metro con 76 centímetros y en este caso la medida del cuadro que está utilizando es una 48 y medio según los mecánicos. La altura del asiento es de 73,7 centímetros, mientras que el largo, desde la punta del asiento al centro del manillar, es de 57,4 centímetros. Y la diferencia de altura entre el asiento y el manillar es de 11 centímetros. Y el peso es de 7,3 kilos. Nada mal si consideramos que esta bicicleta no tiene las ruedas que son las más ligeras, estas son un poquito más pesadas y también tiene el ciclo computador. Así que un muy buen peso para esta bicicleta. Bueno y hasta aquí hemos llegado con la bicicleta de Tadei Pogacar. Para nosotros todo un honor haber podido hacer esta bicicleta. Muchas gracias al equipo, agradecer al equipo ya que bueno, durante el Tour poder tener la oportunidad de hacer esto no es nada fácil. Espero que la bici les haya gustado. Y si es así, como siempre, les pedimos el pulgar hacia arriba. Y recuerden de pasar por la app de GCN para votar si esta bicicleta es bonita o espectacular. Nos vemos la próxima. Chao. 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 ¡Gracias!